Buenas tardes, estamos con el coordinador Pedro, coordinador de proyecto, a quien le vamos a hacer unas preguntas sobre el proyecto de agricultura urbana. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Diana. Profe, ¿considera que las huertas escolares son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, desde los alineamientos que tiene nuestro colegio en el proyecto educativo institucional, hemos considerado algunas estrategias como alternativas para la enseñanza y el aprendizaje. Indiscutiblemente el proyecto de huerta escolar de agricultura urbana ha contribuido en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los procesos de agricultura urbana, ¿de qué manera podrían aportar en la educación a los estudiantes? Como lo decía anteriormente, pues es una parte de la educación alternativa. Indiscutiblemente, pues vienen a apoyar y a fortalecer otro tipo de capacidades y cualidades que buscamos nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje y aportan directamente a ese compromiso ambiental que tienen que tener los niños en la edad de formación. ¿Cómo ha sido su participación en el proyecto de agricultura urbana y educación ambiental? Bueno, directamente de la coordinación de proyectos, aportando toda la parte logística y el apoyo a los docentes que están vinculados directamente y en el quehacer diario el proyecto. ¿Qué beneficios puede obtener la comunidad educativa en este proyecto? Los beneficios son muchos, no solamente desde los estudiantes, sino como la misma pregunta lo dice, desde la comunidad educativa, debido a que muchos de los estudiantes ya están empezando y de eso se trata también el proyecto, de multiplicar esos conocimientos adquiridos en agricultura urbana al interior de cada uno de sus hogares y comunidades. ¿Se puede afirmar que el estudiante disfruta de estos espacios trabajando en la agricultura urbana? Estos métodos alternativos de enseñanza siempre hacen que el estudiante se comprometa más con su aprendizaje. El estudiante disfruta mucho más aprendiendo de temas muy puntuales en todo ese tema de agricultura y eso también hace que tenga mejores aprendizajes porque el hecho de que le demos alternativas al estudiante para que él adquiera conocimiento también hace que él se vincule más y se aprobree más de su conocimiento. ¿Qué logros se han obtenido a partir del proyecto de la agricultura urbana en la institución? Bueno, los logros ya hemos obtenido algunos reconocimientos a nivel distrital por el proyecto de agricultura urbana. También desde cuando empezó a funcionarse como una INCITAR, que es una iniciativa ciudadana de transformación de realidades, también tuvimos algunos aportes desde lo local y desde lo distrital que han valido la pena mucho en el reconocimiento que se le ha dado principalmente a los docentes que están encargados de este proyecto y así mismo a los estudiantes. ¿De qué manera se ha podido contribuir desde el proyecto 40x40, ahora llamado jornada completa, el proyecto de la agricultura urbana? Bueno, ahora lo que estamos llamando jornada completa ha tenido una particularidad y es que nos ha permitido la posibilidad de tener más recursos para todo este tipo de proyectos de aula o iniciativas de los docentes, entonces el proyecto jornada completa o de 40 horas principalmente lo que aporta es en esta parte de tener más recursos, de contar de pronto con más docentes, de que los docentes tengan algún tipo de incentivo económico por su trabajo y además de eso contar con los instrumentos necesarios para el desarrollo de nuestra huerta escolar y el programa de agricultura urbana. ¿Considera que la agricultura urbana puede ser parte del PI? Ese proceso de articulación curricular es el que estamos llevando a cabo en estos momentos. Una línea muy importante es la agricultura urbana en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, al igual que lo estamos haciendo con todos los centros de interés que manejamos dentro de la jornada completa, siempre buscando que estén articulados definitivamente y como una construcción colectiva de la comunidad educativa con nuestro PI. ¿Desde el Consejo Académico hay apoyo para la inclusión y ejecución del proyecto? Desde todos los órganos de cuerpos colegiados de la institución se le ha brindado el apoyo que corresponde al proyecto. Consideramos este como un proyecto bandera del colegio, como una iniciativa que de pronto no en todos los colegios se está trabajando de una manera tan juiciosa y desde luego que desde cada una de las instancias de gobierno escolar se está apoyando. ¿Considera que el proyecto de agricultura urbana incide en la mejora de la calidad educativa del colegio? Indiscutiblemente sí. Si tenemos a los estudiantes realizando aprendizajes en horario tanto intracurricular como extracurricular, vamos a tener los estudiantes mucho más comprometidos con su proceso de aprendizaje y eso indiscutiblemente tiene que repercutir en la calidad educativa. Profe Pedro, muchísimas gracias por su aporte dentro del proyecto de la agricultura. Buenas tardes, en este momento vamos a hablar con la docente Sandra que es del área de primaria y trabaja en el área de humanidades en el colegio Carlos Pizarro León Gómez. Entonces le vamos a hacer las siguientes preguntas. Profe, ¿considera que la huerta son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, es muy importante porque permite que los niños apliquen los conocimientos, se dé un aprendizaje dinámico y el aprendizaje se vuelva vivo para potencializar así sus habilidades y poder contribuir a un desarrollo integral de los estudiantes. ¿Para ti qué beneficios puede obtener la comunidad educativa con este proyecto de agricultura urbana y educación ambiental? Pues la agricultura urbana, en lo que yo he observado que se ha involucrado por la institución, ha generado sentido de pertenencia, empezando por ahí, porque los niños se apropian de un espacio, ayudan a cuidar, ha generado conciencia del medio ambiente y los ha mantenido motivados. ¿Se puede afirmar que el estudiante disfruta de estos espacios de la agricultura en su quehacer educativo? Sí, tanto que ellos mismos lo piden. A veces uno le da prioridad al desarrollo de las temáticas que debe implementar de acuerdo al currículo y piensa que esas actividades no son relevantes o las empiezan a relegar por los tiempos que demandan. Pero los mismos niños son quienes insisten por la apropiación que ya tienen por el mismo y hacen que uno se vuelva consciente de la necesidad de seguir el proceso para que sea eficaz. ¿Es factible que el proyecto haga parte del PI? Sí, es factible por el manejo que ya se ha dado en el institucional y las mejoras que se han observado en sus estudiantes. Considero que la mejor forma para que sea ya potencializado el TRAE de la institución, pero entonces falta la articulación entre la jornada tarde y mañana, porque el proyecto se está implementando en la mañana, pero entonces falta articularlo con la jornada de la tarde. ¿Desde el Consejo Académico hay algún apoyo para la inclusión y ejecución del proyecto de la agricultura urbana y la educación ambiental? Pues la verdad, no hago parte del Consejo, pero en lo que he observado en el institucional sí hay apoyo, porque se ha dado, el proyecto ha podido vida y han dado muchos recursos que uno observa desde la institucionalidad que cuenta el proyecto. Entonces, en su proyecto vivo tienen, por lo tanto, apoyo y ofrecen. ¿Considera que el proyecto incide en la mejora de la calidad educativa dentro del colegio? A nuestra población como tal les favorece mucho, porque nuestra población es una población que demanda la necesidad de ver en la práctica lo que ellos están aprendiendo y es un proyecto que les permite evidenciar resultados, palpar el aprendizaje. Entonces, es muy pertinente por eso. Profe Sandra, muchísimas gracias por la entrevista que nos has entregado y te deseamos un feliz día. Buenas tardes, Profe Claudia. Buenas tardes. En este momento nos encontramos con la Profe Claudia, quien es actualmente la coordinadora de Media Fortalecida, a quien le vamos a hacer unas preguntas sobre el proyecto de agricultura urbana y educación ambiental que se ha venido trabajando en el colegio. Profe, ¿considera que la agricultura urbana es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, considero que es muy importante trabajar la agricultura urbana en nuestro colegio, ya que estamos rescatando aquellos valores que se han perdido, especialmente los que están relacionados con el medio ambiente. Aquí en el colegio se ha creado un espacio en el cual los estudiantes han venido trabajando en la huerta escolar y allí ellos están aplicando todos los conocimientos adquiridos a través de las clases en la media fortalecida, desarrollando habilidades y competencias que son muy importantes en esta época y sobre todo dando la importancia a lo que es el medio ambiente. ¿Los procesos de agricultura urbana, de qué manera podrían aportar a la educación de los estudiantes? Bueno, considero que la agricultura urbana aporta muchos valores y muchos aspectos importantes en el proceso formativo de los estudiantes, ya que ellos están adquiriendo mucha responsabilidad a valorar nuestra tierra, a tener disciplina, a aplicar los conocimientos adquiridos y por medio de estas actividades los estudiantes cada día van valorando más lo que hacen en este proyecto. ¿Cómo ha sido su participación en el proyecto de la agricultura urbana y educación ambiental? Bueno, principalmente la labor que yo he realizado es apoyar a los docentes y a los estudiantes en todos los procesos que ellos llevan también. Se han gestionado algunas capacitaciones con el Jardín Botánico, quienes han venido a capacitarlos, a darles instrucciones de cómo se debe trabajar en la huerta escolar. También buscando muchas veces también ayudas aquí en la institución, la cual nos ha facilitado algunos elementos y algunos materiales para poder desarrollar este proyecto. ¿Qué beneficios puede obtener la comunidad educativa con el proyecto de agricultura urbana? Bueno, la comunidad educativa podemos ver muchas cosas positivas que hemos logrado. Primero que estamos recuperando espacios que no se estaban utilizando dentro de la institución, hemos cambiado la estética de estos lugares, ya se ha vuelto un lugar más agradable, cuando los chicos pues siembran sus productos. Entonces hace que también el ambiente cada día se vea más agradable y pueda haber un mejor ambiente y mejorar los espacios acá en nuestra institución. ¿Se puede afirmar que los estudiantes disfrutan de estos espacios? Claro que sí, porque es utilizar otros espacios en los que ellos no están acostumbrados a estar, es decir, ellos aprenden a valorar este tiempo que ellos utilizan allá. Aprenden a trabajar en comunidad, aprenden también a ser responsables, disciplinados, y también a, digamos, a, aprenden a utilizar el tiempo libre que ellos tienen allí en este proyecto. ¿Qué logros se han obtenido a partir del proyecto de la agricultura urbana y la educación ambiental en la institución? Bueno, en la institución hemos tenido logros en que hemos cambiado algunos espacios que eran, por decirlo, no estaban siendo utilizados y no eran agradables. Entonces los estudiantes han tomado estos espacios, los han convertido en unos lugares agradables. También han sido de impacto a otros profesores quienes han estado interesados en integrarse y articulizar con los chicos. También el proyecto ha sido presentado en la Universidad de Anne, en donde obtuvieron el tercer puesto por ser un proyecto innovador. Se puede nacer aquí en la institución, sino también se puede llevar más allá, hacia sus casas y hacia, digamos, sus barrios y a su entorno social. Profe Claudia, muchísimas gracias por los aportes en esta entrevista. Les deseamos un feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.